Eso es. Álvaro. Eh, sigan, sigan, sigan. ¿Usted cae aquí? O sea, ¿ya terminó la ceremonia o qué? No, no, hubo ceremonia. La boda se canceló. Pero ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó? Pasó que usted tenía razón. Pasó que yo no quiero seguir equivocándome. Pepe. Eh, yo tengo que trabajar. Yo sé, si quieren eche una mano. Bueno, dale. Qué pena, doctora. Tranquilo. ¿Usted vio lo que yo vi? Yo vi una pareja que se estaba besando y punto. ¿Cuál es el problema? Eh.